Noticias, noticias, lleven sus noticias de Poppy Playtime Sé que muchos se extrañaban en esta sección, pero es que no había nada de qué hablar Y ya saben que yo acumulo la información para después sacar video Y pues la información, sí se me acumuló Y es que en este video de noticias hablaremos de cosas muy extrañas que han pasado en Poppy Playtime Y es que Ñez, es más que confirmado El regreso de Hoogie Woogie Es confirmado Ñez, se confirma el regreso de Hoogie Woogie Así que quédate en el video También, después de acabar las noticias, hablaremos sobre proyectos que se vienen del canal Así como la nueva serie de Minecraft que viene al canal y está en desarrollo desde hace mucho tiempo Así que Ñez, sin nada más que decir Mi nombre es Ñez Y noticias, proyectos, series, entraciones y más en este video Madre de Dios, cuánta información tenemos el día de hoy, ¿no? Empecemos desde la noticia más vieja hasta la más nueva El DLC de Monster and Mortals y Poppy Playtime Esto es algo que la verdad, muchos esperan, incluyéndome Y es que todos queremos controlar a Kissy Missy y pelear contra Hoogie Woogie en el nuevo DLC Pero aquí les traigo más información acerca de esta colaboración Y es que el DLC ya está en la página de Steam Con las imágenes que ya habíamos mostrado anteriormente De Hoogie Woogie y Kissy Missy Aún sin fecha de lanzamiento Y en la descripción dice que incluye a Hoogie Woogie como jefe de zona Y a Kissy Missy como personaje jugable Pero en mi opinión, no solo saldrán estos dos Sino también Mommy, será un personaje jugable También Player como superviviente También el lanzamiento del DLC Los creadores han dicho que será el siguiente DLC en salir Después del de Yandere Simulator Y recuerden que este DLC de Yandere Saldrá este mes Así que podríamos ver el DLC de Poppy Playtime En abril o mayo Si todo marcha bien También se ha revelado la canción oficial que tendrá este DLC Desgraciadamente Tienes que ser miembro del canal para escucharla Pero yo lo compré Para que lo puedan escuchar Es como un remix de la de No More Hooks Así que no esperen mucho cambio Las cámaras de Poppy Playtime ¡Las cámaras han vuelto! Como sabrán, las cámaras desaparecieron misteriosamente hace unas semanas Y es que por medio de la cuenta de Discord oficial de Poppy Playtime Nos comparten el nuevo link de las cámaras Se los dejaré en la descripción por si quieren ir a revisar si pasa algo Por el momento no ha pasado nada Pero si lo volvieron a activar Es porque algo va a pasar muy pronto Así que atentos ni es Porque el que me avisa primero sale en el video Poppy Playtime para iOS Así como lo escuchas Poppy Playtime para iOS Ya se encuentra disponible El link te lo dejaré abajo en la descripción Con un precio de 3 dólares Así que usuarios de iOS Es momento de que disfruten un buen Poppy Playtime Filtración del capítulo 2 El usuario de Poppy Playtime News Ha revelado que en los archivos del juego Se encuentra una carpeta llamada City Park Parque de la ciudad En la que se encuentran texturas Y modelos de árboles Panquetas Y más fauna Lo curioso es que esto nunca se llegó a usar en el juego del capítulo 1 Y el usuario dice que posiblemente pensaron O tengan pensado Llevarnos afuera de la fábrica También otro usuario como comentario pone que Originalmente Este no sería el inicio del juego Sino que llegaremos caminando a la fábrica Y llegaríamos a un estacionamiento Donde entraríamos a la fábrica Pero lo curioso Es que estos archivos Nunca fueron eliminados Y se mantuvieron ahí ¿Será que en un futuro salgamos de la fábrica? ¿Porque los juguetes han escapado? ¿O porque realmente Si llegáramos a cumplir Nuestro objetivo de salvar a Poppy Si llegamos a salir también? ¿Pero tú qué crees? ¿Para qué crees que se usen estos archivos en un futuro? Es muy raro, ¿no? Que todavía sigan ahí El regreso de Huggy Wuggy Pero ¿Por qué regreso? ¿Cómo que regreso Daniel? ¿Cómo que ya regresó? Pues Miren Recientemente Mob Game sacó el trailer Para la versión de celulares De Poppy Playten Así Ya sé Apenas lo sacaron Y es que podemos encontrar Varias curiosidades en este trailer Y es que una de las curiosidades Es que se ve que Huggy Wuggy Está jugando Y de hecho Se ve a Huggy Wuggy Cuando nos mata En el capítulo 1 Pero aquí Una cosa muy curiosa Es que El protagonista Player Tiene la mano verde Cuando nos está atacando Huggy Y esto no es así En el juego Sino que tiene la mano La mano roja ¿Lo habrán puesto los creadores por error? No creo Porque sigamos con el video Después se ve a un niño Jugando Poppy Playten En su teléfono Y después Este transportado Al parecer Como a la fábrica Este tiene la playera Oficial De la página De Poppy Playten Ya la ven Es oficial Igual el póster De Kissy Missy Se ve allá atrás Junto con el póster De Poppy Y también En el de Huggy Y algo también curioso Es que se puede observar Oficialmente Los peluches De Huggy Buggy Ahí hay un bracito Que se asoma Desde arriba Y el otro Que está acostado Como agarrando la tele Lo curioso De este peluche Es que si se fijan En las patitas Tiene como para pegarse Como lo que tenían Los peluches Que sortee Y esto es grandioso Y es Está gigante El peluche La verdad Está muy muy grande Después algo curioso Que la verdad Es que Pues Esto ya confirma El regreso De Huggy Buggy Es que podemos ver Escenas que nunca vimos En el capítulo 1 Y son Partes del tráiler Antiguo De Poppy Playten Pero muchos Teníamos la suposición De que este Iba a ser la escena Antigua de persecución De Huggy Buggy Y por eso fue eliminada Y por eso nunca salió Esa parte Si esas zonas Solo fueron para el tráiler Del capítulo Uno ¿Por qué volverlo a incluir En el lanzamiento Para teléfonos Si son falsos? ¿Por qué no incluir Esto cuando nos está Persiguiendo Huggy Buggy En la ventilación? La verdad es que Eso estaría más épico O cuando todo tiramos Por la caja ¿Por qué volver a incluir Esas escenas? Pues sencillamente Mob Games Sabe que Estas escenas Van a salir después En el juego Y por eso las pusieron Porque van a salir después Así es Confirmamos el regreso De Huggy Buggy Aparte Miren el aspecto De Huggy Buggy Es diferente Al que conocíamos Parece un poco más Lastimado Pero no tanto La verdad es que La apariencia de Huggy Buggy Se me la esperaba Un poco más lastimada Pero se ve exactamente igual Y la verdad Esto me emociona Demasiado ¿Por qué? Es que Porque incluir las escenas Estas que nunca fueron Utilizadas en el capítulo 1 Y no mejor Utilizadas en la ventilación Exactamente Porque se van a volver a utilizar En los siguientes capítulos No sabemos si en el capítulo 2 O en el capítulo 3 Pero se van a volver a utilizar Y esto confirma El regreso de Huggy Buggy Para los que querían Que en el nuevo Regresara Huggy Buggy Pues sí amigos Regresa Regresa Y está más que confirmado Así que Huggy Buggy Bienvenido de nuevo amigo Así que ¿Tú qué crees? Si va a regresar Es que si va a regresar No por nada pusieron de nuevo Las escenas estas de Huggy Buggy Que nunca vimos Va a regresar Pero bueno Como un mini especial 100.000 suscriptores Les traigo todo lo nuevo Que se viene a Ñe 2022 Todos estos proyectos Están en desarrollo Y se estima que salgan En este año Así que Ñe Empecemos El nuevo icono del canal Ya está aquí Y como recordarán El ganador del primer puesto Su dibujo Será el nuevo icono del canal Así que Les presento Al Ñe con 2022 Los nuevos emojis del canal Ya están disponibles Y te los presento Ñe silla Para que se sienten Bueno En tu cara Literalmente Ñe sus Viene de otro universo A encontrar al impostor Y Cadbe sus En un universo Donde Poppy Playtime Y su colaboración Con Among Us Sale esta belleza Estos emojis Fueron creados por Vida muy linda De Allison Vayan y suscríbanse Por favor Suscríbanse a su canal Que estará en la descripción Para que vea que los Mies Somos muy agradecidos Por estas bellezas que hizo Gracias Allison Y un fuerte abrazo Los emojis Ya se encuentran disponibles Para los miembros del canal Y en Twitch El Mies Ya se encuentra Totalmente gratis Mientras que los otros dos Solo para suscriptores Del canal de Twitch Entonces ¿Qué esperas para detener Estos hermosos emojis? Las nuevas secciones Del canal Estas nuevas secciones Están muy próximas A salir Y esperenlas Las siguientes semanas What if Curiosidades de youtubers Sueños y metas Nieblocks No quiero contar más De ellas Porque son asombrosas Nievers Parece que el caos multiversal No solo es en el MCU Sino también En el multiverso de Nie Nievers Será una nueva sección Del canal En la cual En cada video Se explicará El origen De algún Nie De otro multiverso Para después Pasar a Nie Nie tendrá Una serie de cómics Contando su historia Más información Próximamente Nueva canción De Nie La nueva canción De Nie Está en proceso Y espero dar Más información Pronto Porque viene Bien chida Nuevos concursos Los nuevos concursos No solo quedarán En los dibujos Sino también En canciones Combinaciones De personajes Juegos Ox Puntuajes Y más Nuevos torneos Los torneos Han llegado al canal Y se están planteando Sacar por el momento De Fortnite Minecraft Clash Royale Y próximamente Más juegos Mercancía de Nie En camino Sacaré mercancía oficial De Nie Y por el momento Tengo planeado Sacar Playeras Máscaras de Nie De diferentes universos Así que Espérenlas pronto El especial 100.000 Subscriptores Será un corto Al estilo Como película Y tendrá Muy buena edición Más información Pronto Pero bueno Hasta aquí Termina Oh no Falta algo Que dije al inicio Del video Y es que se viene Una serie de Minecraft Muy diferente A Karmaland Y Tortillaland Para los amantes Del terror Y la diversión Les presento La nueva serie De Minecraft Muy pronto A salir Demasiado pronto Eres yo Parece que en tu universo No me fue muy bien ¿Verdad? Bueno Hoy yo sabemos Perfectamente Que no tenemos Muy buena suerte Bueno Eso está más que claro Pero me da curiosidad Del estado En el que estás A ver Según tu expediente Llegaste en un portal En un parque Por tu apariencia Pensaron que eras Un niño falso O un enemigo Y te voy a ser sincero Con esa apariencia Pensaría lo mismo Pero dime ¿Qué te pasó? Bueno Todo empezó Todo empezó en una tarde Hacía lo que Los niños hacen ¿No? Salvar al mundo Todo machaba muy bien Hasta que un portal Se abrió Creatores gigantes Con formas extrañas Empezaron a atacar Intenté todo lo que podía Pero Todos mis esfuerzos Eran inútiles En medio de la pelea Una masa Me empezó a consumir Y mi aspecto Actitud y forma Empezaron a cambiar En mi mente Yo salvaba A mi familia Y amigos Pero al ver la realidad Ellos Ellos La verdad Eres muy valiente Al no hacer algo peor Con tu vida Seguiste fuerte Cada día Después de ese Atroz momento He intentado acabar conmigo Pero por alguna razón Este glitch No me deja descansar En paz Es como si estuviera Maldito He vivido de esta forma Por años Vagando por el mundo Que debería cuidar Sin un solo rastro de vida Hasta que vi este portal Y decidí entrar ¿Qué podía perder? Ya no me queda nada Si tan solo él No hubiera llegado A mi maldito mundo ¿Él? ¿A quién te refieres Con él? Es demasiado tarde ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Gracias!